Hola, bienvenidos una vez más a la sección Senadores en Redes. Esta semana se llevó a cabo en el Congreso de la República Huila en el Congreso, un encuentro en donde se dio a conocer una muestra empresarial, gastronómica y cultural de la región. El evento contó con más de 40 expositores huilenses y su anfitrión fue el presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar. Veamos qué nos encontramos en Instagram. Ernesto Macías T. Este es un evento que queremos dejar como primer paso para mostrar al Huila ante el país y la comunidad internacional. Los huilenses debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos para mostrar. Rubichagui Senadora. Muestra de Huila en el Congreso. Apoyamos a los más de 20 microempresarios y emprendedores que muestran y dan a conocer sus productos en Bogotá. Que viva la industria nacional. A propósito de Huila en el Congreso que se desarrolló esta semana, quisimos conocer a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Senado GovCo, cómo celebrarían nuestros seguidores otra de las tradicionales fiestas de esta región, como lo es el Festival del Bambuco. Veamos sus respuestas en nuestra encuesta Senado. En el Congreso de la República se realizará el lanzamiento del Festival del Bambuco, un evento que se desarrolla en el departamento del Huila y con el que cierra Huila en el Congreso. Si asistieras a esta celebración cultural, ¿cuál de estas actividades no te perderías? El 37% respondió bailes típicos, el 9% reinados, el 45% visitar sitios turísticos y el 9% desfiles, con un total de 75 votos. Ahora pasamos a Facebook, donde hicimos un recorrido en los perfiles de algunos congresistas para conocer sus publicaciones a propósito del Día de la Afrocolombianidad, que se celebró el pasado 21 de mayo. Veamos lo que compartieron las senadoras Paloma Valencia y Victoria Sandino. Hoy, 21 de mayo, se celebra el Día de la Afrocolombianidad para darle la posición que se merece a la raza afrocolombiana, que ha brindado tantos elementos y aportes a la cultura colombiana. ¡Feliz día! Hoy es el Día de la Resistencia Negra o Día de la Afrocolombianidad. Les dejo estos datos para que de verdad hagamos una reflexión acerca de las problemáticas que viven día a día los pueblos afro, negros, palenqueros y reizales en nuestro país. ¿Y qué estamos haciendo para superar las causas de la discriminación? Cambiando de tema, el pasado 20 de mayo se celebró el Día Mundial de las Abejas, una fecha que se creó para generar conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible. Veamos en Twitter lo que opinaron al respecto algunos enantes. Arroba Angélica Lozano C. Hoy es el Día Mundial de las Abejas. 5 de cada 10 alimentos que consumimos dependen de la polinización de estos insectos. Polinizan más de 170.000 plantas. Arroba Sandra Farc. Hoy en el Día Mundial de las Abejas recordamos la importancia de estos insectos para los ecosistemas. Las comunidades campesinas protegen las abejas, por eso dicen no al glifosato, veneno que mata a los humanos y al medio ambiente. Así finaliza nuestra sección Senadores en Redes. Sigan conectados con nuestra agenda legislativa en la página web www.senado.gov.com. Hasta pronto.